en el denominado parque el encino se han secado más de 170 árboles con un costo superior a los 15 mil pesos cada encino la información de que efectivamente son cientos de encinos y otros a punto de secarse la proporcionó la dirección de mantenimiento urbano según indica el regidor josé alfredo chávez madrid asimismo la dirección de mantenimiento urbano asegura que los encinos se secaron debido al estrés que sufrieron ya que fueron trasladados desde monterrey además manifiestan que la tierra donde fueron plantados no fue compactada debidamente y que una fuerte plaga los terminó de secar nos puede dar una opinión acerca de algunos encinos que se han secado a lo largo del parque precisamente el encino usted viene muy seguido aquí al parque si todos los domingos por la mañana ven muy bien usted ha visto aquí gente personal de mantenimiento que le da el servicio a los árboles la verdad es que siempre vengo en la mañana los domingos y nunca he visto gente desconozco si entre semana que es fechas laborables de mantenimiento muy bien usted había visto anteriormente funcionar el sistema de riego de los encinos este pues mira te digo tengo tengo todos los domingos aproximadamente con un común mes he visto que el sistema de riego ha estado funcionando este anteriormente no lo había visto no lo había visto funcionar apenas hace un mes sí que nos puede decir acerca de la visita que hizo este domingo aquí al parque no me parece un parque muy abandonado muy desolado venimos y vemos demasiado pasto seco que nadie retira demasiada basura en las orillas o sea se supone que es un centro para recrearse y la verdad la lástima ahorita que no entró al baño por cual fue la razón que entró porque están demasiado sucios demasiado es ya suciedad pegada de tiempo de mucho tiempo no de no de ahorita de de un mes de desde hace mucho tiempo está demasiado sucio qué opina de los más de 170 encinos que se echaron a perder porque se secaron pues que no le dan mantenimiento a los encinos necesitan regarse deberían de estar al pendiente tanto de los parques como de de las presas de los centros recreativos tenemos muchos centros recreativos muy bonitos y quedar lástima porque no les dan mantenimiento lo suficiente cuál es su impresión aquí en el parque encino este domingo que vino a pasear pues venimos a darnos una vuelta nos quedó aquí de pasada y venimos a ver si traíamos a nuestros hijos pero venimos aquí a los baños y vimos que está demasiado sucio y está todos los papeles tirados aquí alrededor de la presa no pues todas las arañas no se pueden ni caminar no sé si haya pues muchos animales va que se refugian ahí nota de veras que está está muy feo este parque como para atraer a la familia cuando cree usted que falte mantenimiento si demasiado mantenimiento deberían de ocupar no sea la gente adultos mayores va que todos con la pensión no sobreviven va y aquí no se les darían vida a los adultos mayores y al mismo parque qué opina usted de acerca de los 170 encinos que se han secado los que no se les cuidó a que se supone que si costaron tanto dinero va se les debería haber dado mantenimiento no se va pero usted es un son pulmones más para la ciudad va que no que no se han cuidado sean descuidado porque no entraste al baño vimos que entraste y se saliste luego luego porque está en pésimas condiciones vienes tú muy seguido a este parque y es recurrente este tipo de prácticas en los baños siempre está sucio así el que está está terminando el primer tramo si está igual está igual de semana peor porque pues va toda la gente que vaya al herradero entonces se pone peor aquel baño porque la gente que va al herradero se pasa lo usa bastante eso es qué opinión nos puedes dar acerca de los 170 encinos que se secaron en todo el corredor del encino precisamente pues está muy padre que hayan hecho este parque verdad porque es mucha gente la que lo usamos pero pues muy mal que no le hayan dado mantenimiento porque ya estaban aquí que les costaba verlos cuidado disculpe porque no entró al baño salvi que entró y salió porque están bien sucios que qué es lo que encontró y de suciedad pues pues es que están bien sucias las tazas es tierra o no ese es cremento y luego hay mucha pipí hace cuánto viene usted aquí al parque todos los días todos los días los fines de semana y hace cuánto ve el baño sucio así no pues desde el año pasado no han dado mantenimiento no no eso es que no estaba dando el reporte que se sacaron más de 170 encinos qué opinión nos puede dar acerca de eso es porque no les echan agua nunca supuestamente deben de echarle agua para para que se puedan poner más bonito los árboles y no usted viene diario aquí sí muy bien gracias ah